La revocatoria de Medellín no ha fracasado, hoy fue repartida ante el juez 22 administrativo oral de Medellín, una demanda de nulidad que acalicamos ayer contra la decisión de la registraduría de no certificar las firmas y no certificar que se habían cumplido con los topes electorales, como se lo había mandado un arceo de continente. Entonces quiero decirle a la ciudad que no cejaremos el proceso de revocatoria contra Medellín de Ocalle, así falten 15 días para que termine su mandato. Él se tiene que ir con ese baltón de que la ciudad de Medellín no lo quiere ni a él ni a sus secundores y que no vamos a votar por ninguno de ellos en las próximas elecciones nacionales. Colombianos, mi nombre es Pierre Gonzaga Ramírez, el liderador de Movilizaciones en Colombia desde el 2008 hasta hoy y quiero comunicarles lo siguiente, me aparto de la estrategia de la gran marcha nacional de crear un movimiento político para obtener candidatos en las regiones. Esto dado que teniendo un pulso con la gente en las calles, en miles de conversaciones que he tenido, no ven eso como una solución para este momento actual, tal vez más adelante y Colombia necesite un movimiento político fuerte y consolidado, pero me aparto en este momento de esa idea de la gran marcha nacional y de William, le deseo toda la suerte por supuesto en esa empresa. Sin embargo, mi labor, mi energía se va a enfocar específicamente en generar movilizaciones, en generar actos cívicos y ciudadanos en paz y en apoyar a quienes en paz generan también movilizaciones y actos ciudadanos desde la paz para contrarrestar el gobierno de Gustavo Petro que a todas luces, a todas luces, quiere acabar con la institucionalidad y con el país en general y con la vida de los colombianos acabando lo más preciado que tenemos en Colombia. Finalmente estamos en un camino donde muchos somos los llamados y pocos somos los que levantamos la mano. Ustedes colombianos tengan la tranquilidad de que siempre voy a estar en servicio para ustedes mientras Dios me lo permita. De eso se trata esta comunicación, les mando un abrazo muy grande, van a tener piedra para el rato, cuenten conmigo, me pueden escribir directamente, pueden contactarme, saben que podré contestar y que tenemos un lazo muy fuerte de los que nos duele el país sobre lo que está haciendo Gustavo Petro y no le dejaremos continuar haciendo. Un abrazo a todos, gracias. Contrato de prestación de servicios a Colombia Avanza, una entidad y es parte de lo que mostramos en ese debate que se había hecho la experiencia pública a través de contratos entregados a dedo desde la anterior administración de la gobernación de Antioquia en cabeza de Luis Pérez Gutiérrez. El segundo punto está relacionado con la inversión, se unificaron algunos proyectos y allí se estimó una inversión de 16 mil millones de pesos, se tuvieron que hacer unas adiciones a esta inversión y el contrato quedó por 21 mil millones de pesos. En solo tres semanas se entregaron unos paquetes alimentarios, más de 200 mil paquetes para niños de Medellín de más o menos 7 mil millones de pesos. Entonces, a una sola entidad, con esos cuestionamientos de Colombia Avanza, con todo lo que se había dicho de que le habían entregado recursos a la campaña del Quintero por debajo, de forma subterfugia, casi 28 mil millones de pesos en tres semanas. Se ve plasmado en lo que pasa con los indicadores en el Plan de Desarrollo de Medellín. Hoy hay mayor desnutrición clónica que la que existía al inicio de esta administración y no solo por los temas de pandemia, es porque hay programas de estos que están financiados por los ciudadanos de Medellín, no se están ejecutando con todas las garantías y con toda la claridad y toda la capacidad.